Muy buenos días, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para venir a conversar de este tema, bueno interesante para mí, la idea es que lo sea para todos también, seguro no muy alegre, de acuerdo, pero digamos es una necesidad no solo para SUNAT, que es la institución de donde vengo, sino tenemos que verlo como un proyecto país, como es que se viene impulsando este tema de facturación electrónica. Bueno, la idea es que somos un grupo no tan grande, así que me encantaría que esto se convierta dentro de lo posible en una conversación, si pudieran ustedes, si tuvieran alguna consulta, duda, intervengan en cualquier momento de la conversación, no va a haber un momento específico, si quieren igual en la última parte podemos realizar las consultas adicionales, digamos, pero no se limiten hasta entonces, si tuvieran, insisto, alguna duda, comentario, observación, lo que haya durante la conversación, bienvenida sea, como esté, no es necesario que esté muy pulida, si no están seguros de los que van a preguntar lo que haya. Bueno, mi nombre es Miguel Ríos, entonces la idea es que puedan aprovechar adecuadamente esta hora y media de conversación que tendremos sobre, bueno, el término de la presentación de por sí ya es un tanto, digamos, enmarcado en algo lo de facturación electrónica, pero en verdad lo que se busca aquí es digitalizar una serie de documentos que generan un efecto tributario que no acaba, digamos, en una factura, que eventualmente también podríamos estar hablando de algunos documentos relacionados a las facturas, como podrían ser la nota de crédito, débito, toda la estrategia que el Estado peruano, no solo a nivel de SUNAT, está desarrollando sobre el control de los bienes que se trasladan, la simplificación de procedimientos aduaneros, que todavía no llega, la idea es llegar un poco hasta ahí también, que es, entiendo, en donde ustedes tienen muchísima más experiencia y lamentablemente hay un déficit en los procedimientos que están reglados por nuestra aduana peruana, que en verdad pertenece, como ustedes saben, como todos sabemos, a nuestra misma SUNAC, a nuestra misma institución. Bien, un poco dentro del formato de la presentación, este es el contenido, no necesariamente nos vamos a pegar tan a él, va a depender de las consultas como vayan viniendo. Bueno, ya entrando en la presentación, lo que debo comentarles es que esto no es un proyecto, a pesar que la primera parte de la presentación decía proyecto de comprobantes electrónicos y en verdad hasta es vergonzoso hablar de un proyecto, porque proyecto es algo que están haciendo, no sé, algo que se va a implementar y lo cierto es que la experiencia legislativa y ya en la aplicación del día a día sobre comprobantes electrónicos en el Perú tiene una historia que ya de casi 10 años, digamos, la primera vez que se legisla en el Perú un formato de un documento comprobante electrónico son los residuos por honorarios electrónicos y quisiera que adviertan un poco cuál es, digamos, la trayectoria y la línea de tiempo que hubo en residuos por honorarios electrónicos. Entonces, la norma, les comentaba, sale en octubre del 2008, se hace vigente a partir de noviembre del 2008, a eso me refería con casi 10 años, claro, para entonces el residuo por honorario electrónico era voluntario, nadie estaba obligado a él, se van haciendo ajustes en el camino, sobre el modelo, sobre los datos, algunas estrategias institucionales que SUNAC ha puesto allí también, como el tema de las consultas o de los datos que se piden ahora para que el residuo por honorario eventualmente le dé derecho al cliente que a su vez es una persona que percibe ingresos calificadas como renta de trabajo, digamos, a través de residuos por honorarios o de una planilla, ¿no? Entonces, en el camino, digamos, no es que se ha mantenido estático este tipo de documentos, sino que, insisto, hubo una serie de modificaciones o de ajustes que han permitido una adecuada implementación. Y así hemos llegado a un escenario de obligatoriedad en el residuo por honorario a partir del, más o menos, bueno, la norma se emite en el 2013, pero señalaba que a partir de octubre del 2014, o sea, seis años más o menos después de que aparece en nuestra realidad el residuo por honorario en este tipo de formatos. La norma señala en su momento que, en tanto el adquiriente o usuario de la operación sea una entidad del sector público, el persector de la renta de cuarta, el emisor del residuo por honorario ya debía hacerlo en este formato, ¿no? Casi inmediatamente, en enero del 2015, se dice que no solo si el usuario es el Estado, sino también es un agente de retención de cuarta. Esto es una empresa, ¿no? Ya sea natural o jurídica, que se encontraba en el régimen general para entonces. También, otra vez, el proveedor, el prestador del servicio que emite el residuo por honorario debía hacerlo a partir de enero del 2015 a través de un formato electrónico. O sea, hemos impuesto, hemos venido incorporando a determinados supuestos para estar en la obligación de emitir este tipo de documentos en formato electrónico. Y recién a partir del 1 de abril del 2017, recordarán ustedes, la norma universaliza el uso del residuo por honorario electrónico y dice que ya en todos los supuestos y en cualquier estructura de mercado, independientemente de quién sea el adquiriente, si esta fuera una empresa, una persona natural, si es por el tema de las tres OITs o por cualquier razón, el residuo por honorario en este país es electrónico, salvo situaciones de contingencia, ¿no? Que es eventos en donde, no siendo imputable la razón al emisor, digamos, no puede emitir el residuo por honorario, sea porque esté en una jurisdicción en la que no tiene acceso a internet, sea porque se cae la página web de la SUNAT, ¿no? O sea, insisto, por cualquier razón no imputable a él, no se puede emitir el residuo por honorario electrónico, tampoco pueda, digamos, esperar o buscar un momento en el que se restablezca esa posibilidad, ¿no? En cuyo caso la norma dice, bueno, emite tu residuo por honorario físico, pero tienes la obligación de subir esta información a través de SUNAC operaciones en línea, para cuyo caso, no sé si lo habrán visto, hay un modulito, ¿no? Dentro de SOL al que uno ingresa con su usuario y su clave para poner esta información. Esa misma historia, esa línea de tiempo, ¿no? Como que ha comenzado con su implementación, luego definiendo un universo de obligados, hasta finalmente que sea obligatorio para todos los usos, es el camino que debiera recorrer los documentos relacionados a los negocios, lo que conocemos como renta de tercera, ¿no? Hemos tenido, o sea, si bien la experiencia del residuo por honorario como documento electrónico es bastante más antigua, les decía, del 2008, los comprobantes electrónicos, o sea, la factura y eventualmente la boleta de venta, los documentos, insisto, relacionados a la renta de tercera, recién se han generado, recién hemos tenido una experiencia legislativa de estos en julio del 2010, ¿no? El primer modelo de emisión de facturas y boletas, bueno, facturas en principio, y sus notas de crédito y débito vinculadas, es a través de un sistema que ahora le conocemos como el sistema de emisión electrónica SUNAC operaciones en línea. O sea, eso es el mismo módulo por el que se emite el residuo por honorario que eventualmente también se habilitó para que se genere una factura electrónica. Y de ahí en adelante hemos venido, igual que en el caso del residuo por honorario, en principio haciendo una serie de modificaciones. Claro, la legislación para comprobantes de pagos relacionados a los negocios es mucho más abundante, digamos, los escenarios, la casuística que se presenta es mucho más rica que lo que se podría haber generado para recibo por honorario, ¿no? De tal forma que ustedes, no sé si estuvieron muy cerca a esto, pero se han emitido o se emiten cada vez una cantidad importante de normas y eso genera cierta percepción de que hay dispersidad en la norma de comprobantes electrónicos o que eventualmente tienen cierta complejidad, ¿no? Porque, como les decía hace un momento, estamos en esta etapa de implementación del documento o del comprobante, ¿no? Y la idea es que progresivamente se puedan hacer los esfuerzos para que las reglas o las normas puedan irse, digamos, alivianando un poco y haciendo, hasta teniendo un sentido más aplicativo. Pero todavía este año, por lo menos, estamos en una etapa de implementación. No obstante, como pueden ver, digamos, en la factura en números, el año pasado, al 2017, donde teníamos todavía una cantidad de obligados muy pequeña respecto de la base, respecto del número de contribuyentes que finalmente deberían utilizar un documento electrónico para sustentar el efecto no solo tributario, sino también incluso legal, digamos, de sus operaciones. Les decía que en diciembre del 2017 tenemos más o menos 183 millones de facturas, solo de facturas electrónicas, en ese año, ¿no? Porque el acumulado, desde que comienza, digamos, la existencia de la factura electrónica en el país, ya, digamos, a diciembre del 2017, eran más o menos 380 millones de facturas, ¿no? Hemos, no obstante, a lo largo de… en lo que va del 2018, hemos incrementado estos números bastante, ¿no? Bueno, se están recibiendo alrededor de 18 millones de facturas en el mes, perdón, antes de irme a esto, a diciembre del 2017, solo en diciembre, digamos, en el 2017 habíamos recibido más o menos mil millones de boletas de venta, ¿no? Y más o menos 184 millones, 183 millones de facturas, que es lo que está en su presentación. Lo que representa a su vez más o menos el 40%, 40 y algo, 44 o 45% de las ventas totales en el país, ¿no? Y la idea es que, como les decía, lleguemos a generar, o lo que estamos viviendo ahora, es que tenemos más o menos 300 millones de boletas en el mes y 18 millones de facturas en el mes, ¿no? Pero sobre todo más interesante es la cantidad de los obligados, o perdón, de las empresas o personas que vienen emitiendo facturas electrónicas, facturas, boletas. Insisto que estos datos no son relativos al recibo por honorario electrónico, porque eso ya está masificado, digamos, sobre eso, está absolutamente estabilizado en el mercado, digamos, ¿no? Le decía que a febrero del 2018 tenemos 89 mil, digamos, 90 mil emisores efectivos. No estamos contando a los que emitieron alguna vez un documento electrónico, no estamos midiendo a los que recurrentemente vienen generando comprobantes electrónicos. Un poco el sedgo de la data que tenemos acá es que se tratan de emisores que en los últimos seis meses hayan generado, digamos, por lo menos una vez en el mes un comprobante electrónico, y es más o menos 90 mil, ¿no? Digamos, la efectividad de las medidas, no sé si cabe el término, pero, digamos, lo que hemos tenido hasta mayo de este año es que tenemos incorporados a 40 mil más, de tal forma que estamos hablando de más o menos 130 mil empresas, las que ya son emisores efectivos de comprobantes electrónicos, de comprobantes relacionados, insisto, a los negocios, no a residuos por honorario, ¿no? Si metemos a residuos por honorario ya son más de 4 millones, ¿no? O sea, pero solo quedándonos en empresas, estamos hablando al día de hoy, digamos, de más o menos 130 mil emisores efectivos de comprobantes electrónicos. El norte es llegar más o menos a 600 mil, ¿no? Un poco menos en realidad, 560 mil, vamos a ponerlo en 600 mil, considerando que las estrategias de universalización del uso de comprobantes electrónicos todavía no incluyen a los sujetos del nuevo RUSS, ¿no? El nuevo RUSS no está en esta estrategia aún porque la idea es que SUNAT todavía se encuentra en una etapa indagatoria, digamos, de tecnologías que permitan el acceso a una emisión masiva, a un costo que debería ser muy bajo o eventualmente asumido por la administración, ¿no? La gama de obligados, digamos, que es como lo tenemos ahora, o la estrategia de cómo SUNAT ha incorporado a la obligatoriedad de este tipo de documentos, ha ido básicamente por el nivel de ingresos de las empresas. No es el único supuesto, digamos, ¿no? Pero sí ha sido el principal. Desde las primeras normas de obligatoriedad de factura electrónica que se emitieron en el 2013 y empezaron a tener vigencia recién en el 2015, 2013 o 2014, entraron en vigencia en el 2015, siempre se ha buscado que sean los contribuyentes denominados o que pertenecen al directorio, digamos, de principales contribuyentes nacionales. Es más, el primer grupo que se elegía en diciembre del 2013 era un grupo más o menos de 240 empresas que no solamente eran PICOS nacionales, nosotros a los principales contribuyentes le llamamos PICOS, ¿no? Ese es el término un poco, ¿no? Entonces, lo que les comentaba es que el primer grupo de 240 empresas no solo eran PICOS nacionales, sino que además eran grandes emisores de comprobantes electrónicos. Básicamente estaban las empresas de mercadeo, los retail ahí, ¿no? Todos los supermercados, ¿no? Entonces, y además se les dijo que debían emitir o usar determinado sistema de emisión. En un momento más se los voy a comentar, ¿no? Pero la idea ahora es que cuando la norma señala o designa a alguien como emisor obligado, ¿no? En realidad le está diciendo que puede utilizar cualquiera de los sistemas que están en el mercado, que vamos a conocer un poco de manera genérica, al menos el día de hoy, ¿no? Entonces, eso ha sido, ¿no? Ir incorporando progresivamente los PICOS nacionales. Recién en julio del 2015, una norma que en teoría debía entrar en vigencia en diciembre del 2016, adviertan ahí que igual un poco la medida de la SUNAT es entender que los PICOS regionales, o sea, los principales contribuyentes de nuestras regiones o de las oficinas en el interior, ¿no? Las zonales, por ejemplo, no son necesariamente nuestros PICOS Lima y eventualmente tienen una realidad financiera distinta, ¿no? Entonces, por eso es que la norma sale en julio del 2015 y les dice que en diciembre del 2016 estamos hablando más o menos de un año y cuatro meses que les pone como plazo para que se implementen, o sea, hay un plazo razonable para que busquen a sus proveedores o vean si desarrollan una solución interna, ¿no? Empiece a tener vigencia. Pero no obstante esto, insisto, las normas salen en julio del 2015, se flexibiliza de tal forma que el uso obligatorio de comprobantes electrónicos para estos contribuyentes que tienen el carácter de PICOS regionales empieza, digamos, a ser recién efectiva a partir del primero de enero del 2018. Se han tenido bastante tiempo, pero eso además se explica por razones en el mercado, ¿no? Porque cuando comienza esto no había muchas empresas que podrían prestar los servicios relacionados a facturación electrónica y eventualmente los costos de acceso a ellas eran muy elevados y como han sido cada vez más el número de los obligados, hubieron más ofertas en el mercado. Hay un registro, SUNAT, así como en el registro de imprentas, ustedes recordarán que en el mundo físico cuando alguien quiere ir a hacer o imprimir un comprobante de pago no va a cualquier lado, tiene que ir a una imprenta autorizada que es calificada y que pertenece a un padrón que maneja SUNAT. Lo mismo ocurrió con las empresas que podían prestar servicios vinculados a la facturación electrónica, ¿no? Claro, en el mercado hay un montón y el contribuyente puede contratar con cualquiera de ellas, pero hay ciertas actividades que como son ya, digamos, propias del emisor, no solo desarrollar un software, sino por ejemplo a quien le pertenece la firma digital o el certificado digital con el que se firma un comprobante electrónico que además como vamos a ver es un elemento de seguridad ideal y eso hace que una de las bondades del comprobante electrónico es que se trate de un documento que sea muchísimo más seguro y digamos con elementos, insisto, de seguridad que eran impensables en el mundo papel, ¿no? Gracias a ese, digamos, a la firma que se consigna dentro de ese comprobante electrónico en cada uno de ellos, ¿no? Y eventualmente la firma debería ser del emisor, pero también está la posibilidad de que se contrate un tercero y que el certificado que se utilice, o sea, la firma que se vaya a utilizar sea de ese tercero y con esa intención de que hay algunas actividades que son muy propias del emisor que no obstante podrían ser terciarizadas, es que SUNAC elabora un registro que se conoce como el de proveedores de servicios electrónicos o también llamados o a partir de ahora para nuestra conversación PCEs, ¿no? Proveedores de servicios electrónicos que son estos, insisto, terceros que se encargan de todo parte las, digamos, alguna de las características o alguna de las obligaciones que son inherentes a la emisión electrónica, o sea, que deberían en principio ser o debían corresponderle o ser propias, digamos, del emisor, ¿no? A la fecha, ese padrón de prestadores, o sea, el padrón de los PCEs tiene registrados a 76 proveedores, ¿no? Entonces, entenderán que y este padrón se implementó recién en el 2015, estamos hablando de más o menos tres años en donde el mercado ha evolucionado de una manera bastante efectiva, de tal forma que estos costos de acceso que les comentaba hace un momento que las tecnologías que se podían encontrar en el mercado han evolucionado de una manera, digamos, desmedida, O sea, hay un montón de soluciones, un montón de alternativas, proveedores que vienen de fuera, proveedores internos, soluciones que se han creado aquí en el Perú, hay de todo un poco, ¿no? Hay precios flaca, hay precios por cantidad, hay precios unitarios, hay de todo en el mercado. Entonces, eso ha permitido un poco que, como le decía, no solo permitan en los primeros momentos hacer una suerte de marcha blanca mucho más larga, sino que eso ha permitido que ya los plazos del 2018 ya no se muevan, porque si antes la excusa era, o digamos, la razón motivada del obligado a empezar a emitir sus comprobantes electrónicos a partir de determinada fecha era que era muy caro o que no encontraba un proveedor en el mercado, esas razones ahora son inexistentes, ¿no? De tal forma que, insisto, esto nos ha permitido que en cuatro meses generemos la mitad de los emisores efectivos que habíamos generado en tres años, ¿no? o un poco menos, ¿no? Alrededor de tres años, digamos, considerando que la obligatoría efectiva recién comienza a partir del 2015, a pesar que, insisto, los esfuerzos en legislación para señalar a obligados vienen desde el 2013, ¿no? Y habíamos tenido, conforme vivimos hace un momento, cerca de 90 mil hasta febrero. En los últimos meses hemos incrementado, repito, más o menos 40 mil emisores efectivos de comprobantes electrónicos, ¿no? Otra vez, si mi norte es más o menos 600 mil empresas y ya tengo ahora como 130 mil, estamos en buen camino, ¿no? Considerando la forma en que se ha crecido, digamos, la cantidad de los emisores, parece que podemos llegar al objetivo de masificar el uso de los comprobantes relacionados a los negocios al 2020, que es el objetivo que se ha tratado la institución. ¿No? Otra vez, ¿no? Asterisco, pie de página o nota al pie sin considerar a los nuevos RUSS, ¿no? Los nuevos RUSS, insisto, no están en esta estrategia todavía. Porque además, como ustedes saben, los nuevos RUSS, como regla general, no entregan documentos que otorgan efecto tributario, ¿no? No le dan derecho a costo-gasto ni a crédito de escala a nadie, salvo, como recordarán ustedes, el límite este que establece la ley de renta sobre el 6% de los gastos de una empresa, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente, regresando a la presentación actual, la idea es que Sunata ha ido trabajando en esta lógica, ha incorporado primero a los PRICOS nacionales, luego a los PRICOS regionales, ¿no? Luego ha incorporado a las empresas que tienen ingresos de hasta 150 UITs en el año, estamos hablando más o menos de 600 mil soles anuales o alrededor de 50 mil soles en el mes, ¿no? Y esa es la gama o ese es el estrato a partir, digamos, hasta el que se ha señalado la obligación de ser emisor electrónico. La regla que está vigente ahora dice que si una empresa ha tenido más de 150 UITs de enero a diciembre de un ejercicio anterior, digamos, si en el 2017 yo superé las 150 UITs entre enero a diciembre, yo estaría obligado a tener factura electrónica a partir del 1 de noviembre de 2018, ¿no? Y si en el 2018 superas estas 150 UITs estaría obligado digamos, recién a partir del 1 de noviembre de 2019. Es un poco la regla que está ahí, ¿no? Entonces, esa es una, esa es la primera forma en que SUNAT ha ido incorporando los obligados, insisto, por tamaño o por nivel de ingresos, ¿no? De tal forma que a la fecha como regla general no hay nadie por debajo de las 150 UITs que esté en la obligación de ser un emisor electrónico. No obstante, hubieron otras razones, una de las razones fuertes también es que SUNAT ha desarrollado una estrategia pensando en que el comprobante de pago no es la solución ni es la panacea para, digamos, el tema este de las operaciones no reales en el mercado o la venta de factura o también llamadas facturas de favor, definitivamente no es que porque el comprobante es electrónico ya no existe este tipo de operaciones extrañas en el mercado, seguro van a seguir habiendo, pero también es cierto que la información llega de forma bastante más oportuna. Recordarán ustedes que a la administración se le presenta una declaración jurada mensual, es cierto, pero en donde no se pone el detalle de los documentos salvo que estés obligado al registro de compras o al registro de ventas electrónico que igual, la gama está por encima de 75 IT en el año. Hay unas reglas que son un tanto distintas pero básicamente son 75 IT dentro de 12 meses digamos. Siendo así quiere decir que SUNAR recién podría tener si el contribuyente estaba obligado al libro electrónico el siguiente mes y si el contribuyente no estaba obligado al libro electrónico recién cuando tenga una acción de control o una fiscalización. En el caso del comprobante electrónico la información está casi en línea. Hay dos métodos digamos de entregarle o de alcanzarle el comprobante electrónico a la SUNAT que puede ser en línea o incluso dentro de los 7 días calendarios siguientes a la fecha de emisión del documento pero estamos hablando de un tiempo que es bastante más inmediato de lo que había antes. Eso le permite a la SUNAT tener la información de forma más oportuna y establecer estrategias que sean un poco más finas para no llegar o sea, para hacer controles hasta concurrentes digamos respecto a ese tipo de contribuyentes que ha identificado y que les ha dominado son de interés fiscal. Entonces ahí cuando SUNAT ha establecido listas ha sacado una resolución y ha dicho oye, los siguientes contribuyentes son obligados a ser emisores electrónicos de facturas y eventualmente de boletas a partir de determinada fecha porque a mí me interesa tenerlos a la vista digamos. claro, insisto que las razones son motivadas son objetivas además están dentro de los considerando de las resoluciones y con mayor detalle dentro de la exposición de motivo de las resoluciones que si bien no se publican si alguien quisiera tener el detalle de estas igual puede ser solicitada por acceso a la información pública el plazo de entrega de ese tipo de documentos es no mayor a siete días o sea que igual está a disposición eventualmente de los contribuyentes las razones por las que no siendo Prico no siendo una empresa que tiene más de 150 UIT eventualmente SUNAT me puso en una lista y me ha dicho que yo voy a ser emisor electrónico a partir de determinada fecha insisto vamos a denominarlos genéricamente a partir de ahora como actividades de interés fiscal pero no obstante SUNAT igual para que no quede no le quede la duda a nadie lo que ha señalado es que estos contribuyentes están identificados por número de RUC cada una de las listas que se publica en norma como parte del anexo de la resolución señala específicamente quiénes son de tal forma que no hay lugar a dudas o sea no hay lugar a que tenga la duda de si soy o no soy sobre el mismo tema SUNAT también desde el 2016 bueno en realidad desde el 2015 lo que está haciendo o sea cambiando un poco la lógica esta de intervenir masivamente a los negocios para ver si enviten un comprobante de pago que es lo que usualmente hemos conocido de la administración lo que hace también esta área es ir a lugares digamos ir al establecimiento declarado por el contribuyente como su lugar de operaciones su domicilio fiscal o su lugar o su establecimiento de producción digamos y verificar si tiene la capacidad operativa para desarrollar las actividades comerciales que hice tener en el mercado por ejemplo un exportador perdón un proveedor de un exportador el exportador a su vez es una persona que eventualmente solicita algún tipo de beneficio como el saldo a favor o el droga y tiene un proveedor interno que es o sea ese proveedor interno solo tiene como cliente a ese exportador digamos y dice que le vende suelas porque resulta que el exportador exporta zapatos entonces cuando es una acta persona digamos claro bajo ciertas estrategias nuevamente no mide su nivel de ratio de IGB eventualmente mide si tiene diferencia dentro del DAOT que es una declaración informativa que determinadas personas están obligadas a presentar de tal forma que ahí ponen el detalle de sus compras y o de sus ventas y se permite hacer cruces respecto de lo que declaran los otros si yo declaro que alguno de ustedes me está vendiendo en el año por 100 mil soles y ustedes en su declaración jurada de todos los meses en el C21 han declarado durante todo el año que tienen 20 mil soles hay una diferencia de 80 mil que eventualmente yo te voy a preguntar entonces cuando se encuentran esas diferencias es que es una que establece esta lógica de eventualmente ir a personarse hasta insisto no es el único indicador hay varios más que no son solamente ese o sea tienen que analizarse de manera concurrente eso me refería con las razones por las que se le designa a alguien como emisor por estar dentro de la lógica esta de actividades de interés fiscal entonces ZUNAC es persona local y resulta que en el local este en el productivo no tiene ni una impresora ni una impresora en 3D siquiera para decir que por ahí sacaba la suela de los zapatos que le decía vender en ese momento ZUNAC lo que hace es darle una baja de oficio por acción de control no es la baja de oficio que alguna vez ustedes habrán visto que se genera porque el contribuyente no presenta sus declaraciones por determinado tiempo no las presenta en cero no esta es una baja de oficio que ha derivado de una verificación de la capacidad operativa que tiene el contribuyente eso ya es una clase del 2015 pero en el 2016 ZUNAC publica una resolución en la que dice que si ese contribuyente se vuelve a inscribir al RUC claro porque el hecho que ZUNAC le dé una baja no quiere decir que el contribuyente al día siguiente a la baja o a la semana o al año siguiente cuando él quiera no vuelva a personarse y solicitar su inscripción al RUC puede hacerlo pero en el momento en que lo hace se convierte automáticamente en emisor de comprobantes electrónicos eso es un poco las dos estrategias que ZUNAC ha venido desarrollando sobre el comprobante electrónico respecto a los contribuyentes de interés fiscal que nadie está diciendo que eventualmente tienen operaciones digamos no reales pero por lo menos ZUNAC quiere tenerlas a la vista quiere saber a qué te dedicas cuál es tu nivel de ventas cuánto declara el comprador que en teoría adquiere tus productos y cuánto declara el proveedor que le está vendiendo a ese adquiriente entonces un poco la estrategia insisto trato de poner dos estratos distintos por un lado se ha señalado a los obligados por nivel de ingresos en donde nadie que esté por debajo de las 150 UITES está obligado a la fecha por otro lado ha señalado cierta estrategia para controlar operaciones de interés fiscal y finalmente la última es que ha desarrollado ya por otras estrategias digamos la obligación de que ciertas actividades o ciertas operaciones deban sustentarse con comprobante electrónico ahí lo que debe quedar claro en todo lo que viene lo que le voy a detallar es que el contribuyente está obligado a generar su comprobante electrónico solo por esa operación no por lo demás todavía ¿no? por ejemplo cuando vino la norma esta de las tres UITES adicionales una de las condiciones que dispuso el decreto legislativo es que todas las operaciones sean sustentadas con comprobantes electrónicos que se haya pagado en el ejercicio entre otras cosas para cuyo efecto SUNAC lo que hizo en el 2017 fue decirles bueno recordarán también que el tema de las tres UITES está vinculado a servicios de arrendamiento ¿no? al tema este del interés compensatorio derivado de créditos hipotecarios para primera vivienda y bueno luego dos supuestos más a través de recibos por honorarios médicos odontólogos y 13 profesiones adicionales y finalmente el 9% de la salud que se paga por un trabajador del hogar quedémonos con las primeras dos que son los únicos motivos por los que eventualmente el proveedor podría hacer una renta de tercera ¿no? por los que eventualmente podría haber una factura electrónica digo ¿no? Coyo Caso SUNAC sacó dos normas señalando que señalando que todos los proveedores de servicios de arrendamiento debían a partir del primero de julio del 2017 o sea una norma que ya está vigente emitir una factura electrónica y ahí no importa si tu arrendamiento va a servir o no para que el persector de la renta de trabajo deduzca sus tres subites es indistinto ¿no? o sea es básicamente cualquier empresa o persona que tenga ingresos calificados como renta de tercera o sea que sea un negocio por los que antes emitía una factura o una boleta en teoría a partir de este año debía ser una factura electrónica no vaya diciendo la discriminación que la renta de primera o sea el formulario virtual 1683 sigue manteniendo su calidad ¿no? eso siempre ha sido un comprobante electrónico perdón un comprobante que esté en el sistema así que eso no es que se ha mudado no es que si ustedes tuvieran algún arrendador que les venía entregando el vouchercito del pago del 5% en el banco ese es el 1683 ese es el formulario para arrendamiento de una persona natural deba mudarse a una factura electrónica no lo que ha dicho norma es en tanto el arrendador el dueño del inmueble sea un negocio digamos ya sea una persona natural o jurídica debe entregar por ese servicio de arrendamiento y solo por ese servicio no para sus demás operaciones una factura electrónica adviértase que incluso ahí la norma ha dicho que si su cliente es una persona natural sin negocio que solamente tiene DNI no tiene RUC ni quiere tenerlo igual debe ser una factura electrónica ¿no? es una cosa ya bastante interesante porque ustedes recordarán que antes de esta legislación digamos antes de esta norma no se podía emitir una factura si no fue si no es con un documento distinto al RUC salvo en exportaciones en cuyo caso no importaba el número de documento pero digo facturas con DNI nunca antes solo a partir de esta norma lo mismo con los servicios de crédito hipotecario pero esa norma recién está vigente a partir del primero de julio de este año todas las entidades del sistema financiero o las cooperativas eventualmente aún cuando no estén supervisadas por la SBS que no estén el servicio de crédito hipotecario dice la norma deben emitir su factura electrónica a partir del primero de julio de este año ¿no? pero insisto solo por esas operaciones claro hay otra norma que les ha dicho a los bancos y a las entidades supervisadas por la SBS que eventualmente antes emitían un documento autorizado que a partir del primero de enero del 2019 todavía por las demás operaciones tendrían sí que generar factura y boleta ¿no? pero por el servicio de crédito hipotecario a partir de este año y nuevamente igual que en arrendamientos aún cuando el adquiriente sea una persona sin negocio o sea que se identifique con su número de DNI debe necesariamente ser una factura electrónica bueno esas son digamos las dos primeras actividades otra actividad que por estrategia también SUNAC ha desarrollado insisto con la lógica siempre de que por esta actividad es la exportación de servicios determinadas exportaciones de servicios a partir del primero de enero del 2018 según la norma que ya está vigente también debe sustentarse con factura electrónica y todos los exportadores de bienes que seguro ahí es en donde están más interesados deben generar su factura electrónica a partir del primero de julio de este año ¿no? pero insisto solo por esa operación no es por todas sus operaciones ¿ya? eso es básicamente lo que tenemos a la fecha ah perdón un dato más y en el caso de las liquidaciones de compra también ¿no? las liquidaciones de compra la norma ha señalado que deben hacerse a partir del primero de julio a través de un medio electrónico es más lo ha regulado o ha señalado que este medio electrónico está reglado digamos para un sistema en específico que es una cooperación en línea igual que en el caso de los residuos por honorarios que solo se pueden emitir a través de ese medio las liquidaciones de compra todavía se van a emitir solo por ese sistema que no es el único como vamos a ver la idea es que en el segundo semestre de este año salgan las normas ya para que se puedan utilizar los otros sistemas de emisión pero por ahora solo es una cooperación en línea bueno un poco está el detalle de una norma que salió en mayo del año pasado la 155 que ha establecido ciertas condiciones para advertir quiénes son los contribuyentes que están obligados y cuál es la razón de esa obligatoriedad en cada uno de los anexos de la norma hay una cantidad de contribuyentes por ejemplo la que entra en agosto que es el anexo 3 que son 13.837 contribuyentes estamos hablando de los designados la razón por la que se ha puesto en esa lista si su RUC estuviera ahí es porque como la norma dice bueno como su presentación lo especifica ahora se tratan de contribuyentes que al 31 de diciembre del 2016 o sea que en ese ejercicio han superado las 150 UIT si se dedican a actividades de manufactura construcción hoteles o restaurantes igual con todo lo demás aquí hacerles un corte decirles que en todo caso es súper necesario determinar si yo como empresa estoy en obligación de ser un emisor electrónico o si mi cliente digamos es este o perdón mi proveedor tiene la condición de ser un emisor electrónico porque yo ya sé que los documentos que le debo recibir son necesariamente en este tipo de formato para esto hay una consulta pública me dijeron que tenía internet vamos a ver que se encuentra en el micrositio de comprobante electrónico y todos conocen la página de SUNAT de nuestra querida SUNAT dentro de ella van a encontrar este link que dice empresas le dan clic solamente clic a ella y en la parte inferior de la derecha van a encontrar esto que dice comprobante de pago electrónico uno de los primeros vínculos que van a encontrar ahí es el que dice quienes están obligados a emitir su comprobante electrónico y aquí pueden encontrar el padrón de los obligados ¿qué hago acá? aquí puedo poner un número de RUC y la ventaja de este padrón es que me va a decir si es emisor electrónico o no a qué tipo de documentos y a partir de cuándo está en la obligación además qué norma es la que lo ha señalado o lo ha designado como emisor electrónico de estos documentos adviertan aquí también que cuando alguien se le designa la condición de emisor electrónico por regla general está obligado a emitir facturas bolitas de venta nota de crédito y nota de débito no hay nadie a la fecha que esté obligado a emitir guía de remisión electrónica salvo los usuarios de insumos químicos y bienes fiscalizados que ellos utilizan tienen una regulación bien específica además es un universo recontra pequeño no son 7000 creo máximo los que hay en todo el país que están puestos en ese registro y no todos necesariamente van a trasladar si alguien traslada algún tipo de producto fiscalizado que creo que son menos de 500 en el mercado debían hacerlo a través de una guía de remisión electrónica que además se emite necesariamente a través de sus nacopresiones en línea pero igual la idea incluso en ese medio es que progresivamente se puedan incorporar si a lo mejor a ustedes no les gusta digamos porque es uno por uno esta consulta lo que tenemos también lo que se ha desarrollado es en la parte inferior de donde ingresamos hace un momento dice descargue el pardón completo acá en Coyo Clasco le doy un clic y descargo perdón gracias Cristian Cristian Fernández es un colaborador de la institución también él coordina los reportes todas las incidencias que se comunican a través de nuestra central de consultas es ingeniero súper técnico en el tema está dándonos está ha venido a poder también atender alguna consulta de tipo técnico que puedan tener y aquí le decía este Excel va a tener ya la lista de todo si alguien quisiera ponerlo en un TXT si alguien quisiera ponerlo en algún servicio digamos ya de consulta interna algún desarrollo que eventualmente pueda hacer dentro de su empresa de tal forma que están ambos medios están tanto el digamos la consulta uno a uno que es en esta versión web o el Excel digamos para los que no quieran consultar uno por uno bueno eso es entonces nuevamente ¿cómo saber si soy emisor electrónico o si mi proveedor lo es? voy a los padrones ¿no? ahí están por lista de contribuyentes uno a uno clarísimo desde cuándo qué documento segundo ya no estoy en el padrón ah si no estás en el padrón entonces debemos volver a la lógica de si realizas alguna actividad ¿no? que son básicamente estas que les mencionaba si eres arrendador de bienes si prestas servicio de crédito hipotecario que también es un mercado bien pequeño digamos ¿no? o si mi proveedor me está prestando un servicio de crédito hipotecario en cuyo caso a partir del primero de julio debería ser una factura electrónica si soy exportador de servicios si soy exportador de bienes si debo emitir una liquidación de compra que son los otros supuestos que están fuera de la lista digamos ¿no? o sea si estás frente a esas cinco actividades ya sabes que el comprobante que debe sustentar esta operación debe ser necesariamente electrónico ¿ya? eso es no hay más o sea no de eso para eliminarlos la dispersión que podemos tener sobre cómo saber quién soy o si mi proveedor lo es ¿no? entonces quisiera que esa regla quede absolutamente clara estoy en el padrón y si no estoy en el padrón lo que debo advertir después son las cinco actividades que les mencionaba ¿no? nadie más está obligado a ser emisor electrónico de facturas claro luego ZUNAC ha desarrollado otras reglas ¿no? como el hecho de que si el contribuyente emite voluntariamente o sea no está obligado ¿no? pero voluntariamente o por elección como dice la norma es el término que se utiliza emite un comprobante electrónico lo que sucede es que a partir del primer día calendario del sexto mes siguiente se convierte en un obligado a ser emisor electrónico ¿no? por ejemplo si nosotros emitiéramos un comprobante a través de una cooperación de operaciones en línea el día de hoy que estamos 13 de junio yo adquiero la condición de emisor electrónico a partir del día de hoy que emití mi primer comprobante de pago voluntario y puedo a partir de este momento emitir comprobantes físicos o electrónicos a placer cuando quiera como quiera no estoy limitado digamos a que a partir de ahora tenga que ser necesariamente electrónico o que ese documento deba ser electrónico en cualquier momento digamos alternativo concurrentemente puedo seguir emitiendo comprobantes electrónicos desde Sol desde cualquiera de los otros sistemas que tenemos acá que se los comento ahorita o puedo seguir o regresar a mi emisión física sin tener ninguna obligación adicional ¿de acuerdo? pero dice la norma que a partir del primer día calendario del sexto mes que en nuestro ejemplo sería así otra vez si emití mi primer comprobante en junio y me convierto en emisor voluntario a partir de junio yo voy a ser emisor obligado a partir del primero de diciembre mes siguiente a junio sería julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre a partir del primero de diciembre yo ahora sí voy a tener que emitir todas mis operaciones a través de un comprobante electrónico necesariamente y en cuyo caso tengo estos sistemas que son los que están vigentes en nuestro medio digamos en la legislación para comenzar hay una suerte de distribución histórica y el primero que les comentaba es una cooperación en línea que tiene una vigencia más o menos además por la data o el año de la resolución lo pueden identificar a partir del 2010 recién se elegir la posibilidad de la factura nota de crédito nota de débito la boleta es más reciente del 2015 digamos pero de alguna forma el sistema SOL que es gratuito que es digamos este 24 por 7 los 365 días del año que además es intuitivo no requiere hacer muchas cosas solamente llenar los campos que te han solicitado para esto das clic y estás cumpliendo con todas las reglas que la norma ha dispuesto porque se supone que es un acta desarrollado este medio ya contemplando todo lo necesario entonces llena los campitos generas pero el problema con esto bueno aparte de los problemas que eventualmente pueden haber por la disponibilidad del servicio el problema central de esto es que no me sirve si soy una empresa que debe emitir muchos documentos en un mismo momento porque a lo mejor tengo varios locales en el país o a lo mejor soy una empresa que podría ser micro yo siempre pienso o pongo como ejemplo la panadería de mi barrio es una empresa micro una panadería que ha crecido en el tiempo pero que los domingos a las 8 de la mañana la cola le da la vuelta al parque es un parque enorme que hay ahí o sea tienes que hacer una cola de más o menos 15 minutos para comprar el pan también es un dato podrían ponerle la competencia al frente pero bueno imagínense en ese escenario que el contribuyente que digamos que la panadería quiere emitir su boleta de venta a través de sus cooperaciones en línea una por una sería imposible pues no le sirve y no obstante no es grande es un emisor masivo de documentos pero no todo el día en determinados momentos del día ellos usualmente han venido utilizando una etiquetera es más utilizando el ticket electrónico que según las disposiciones de la SUNAC del año 2017 también tiene una fecha debida el 31 de diciembre de este año los tickets electrónicos murieron los tickets de la etiquetera que se declara con software los tickets de una etiquetera analógica que para efectos internos se presenta con un formulario en la SUNAC físico el 809 esos todavía no tienen una fecha de fin pero lo van a tener pronto entonces no sé en qué régimen está la panadería de mi barrio supongo que en el nuevo RUS pero digamos queda claro que si él quisiera un desarrollo para generar comprobantes electrónicos SOL no sería una alternativa para él definitivamente si soy una empresa que genera en el día una cantidad bien determinada de documentos yo me regaría decir incluso hasta 100 documentos en el día yo tranquilamente podría trabajar en SOL no porque SOL me lo limite no porque SUNAC operaciones en línea me diga que no puedo hacer más de 100 es una cuestión de operatividad claro si pones a varias personas a la vez podrías generar los que tú quisieras pero nuevamente no tendría mucho sentido no desarrollar algo para mí ahorrarme el desarrollo de algo que me sirva que se acomode a mis necesidades porque tengo SOL pero tener que disponer de más personas para que puedan emitir los documentos eso no tiene mucho sentido aplicativo entonces para este efecto SUNAC en el 2012 desarrolló el sistema llamado del contribuyente que básicamente lo que hace es que el contribuyente desarrolla un software in-house o lo compra en el mercado o lo adapta a sus necesidades es más lo vincula con su sistema de gestión si el contribuyente ya es un mediano o un pequeño que ha tenido la oportunidad de tener un sistema de gestión o sea no solamente un sistema de contabilidad porque a veces por más pequeñito que sea la empresa contrata a un contador a un externo y ese externo tiene su software de contabilidad y eso le sirve para generar su registro de ventas compras su diario no sé pero no necesariamente es un sistema que me ayude a medir no sé no solo está conectado con la contabilidad sino se me ocurre pues con proveedores con control de existencias o sea no solo es un generador del comprobante de pago eso puedo lograrlo con este tipo de sistemas que insisto se desarrollan de acuerdo a la medida o a la necesidad de cada uno de los contribuyentes he llamado el sistema del contribuyente porque además quiere darle una ubicación geográfica si quieren de dónde se encuentra esto a diferencia de Sol del otro sistemita que está en la página web de la Sunac al que se accede a través de mi usuario y mi clave Sol el otro está en la casa del contribuyente por eso se tiene esa denominación ahora el contribuyente pero además tiene un esquema bastante distinto como vamos a ver en un rato más aquí no es que como en el mundo físico el contribuyente va a la imprenta y solicita un rango de documentos y luego empieza a emitirlos no acá el contribuyente solamente le dice a la Sunac cuál es el correo electrónico al que se va a comunicar con él y le entrega además una copia si quieren de su certificado digital con el cual va a firmar los documentos nada más y luego empieza a generar sus documentos pero esos documentos que si quieren no tienen una autorización previa en el caso de la factura deben ser revisados por alguien en este sistema lo revisa Sunac Sunac verifica porque igual que en el mundo físico tenemos requisitos mínimos en el mundo electrónico también hay requisitos mínimos pero es más todavía hay una categoría jurídica que se ha desarrollado por la naturaleza del documento mismo que le llamamos las condiciones de emisión que son más fuertes todavía que los requisitos mínimos ¿no? y es tal que si la condición de emisión no está cumplida entonces lo que se hace Sunac es rechazar ese documento y por ahí es más seguro ¿no? porque quiere decir que no es que lo va a aceptar el cliente lo va a poder ver como un documento válido pero luego en una auditoría o en una acción de control de la Sunac se le va a desconocer eso no puede pasar porque el documento es rechazado y al ser rechazado nunca tuvo el carácter de comprobante de pago o sea nunca existió la posibilidad de que el emisor se lo otorgue al cliente y le diga este es mi comprobante de pago porque cuando se revisa en el sistema de la Sunac en la consulta que se ha dispuesto para esto que también está en opciones sin clave sol pero más inteligente aún en Sunac Operaciones en Línea hay un servicio un módulo de carga de los documentos en el formato en que se han pedido para efecto de que Sunac me diga si es que este documento que yo tengo que me entregaron es exactamente el mismo que me comunicaron quiero decir en el mundo físico ¿cómo saben ustedes que el comprobante es válido? van al servicio de la Sunac y le preguntan si el documento tal por ejemplo factura de la serie tal número tal emitió tal fecha con tal número de autorización es válido y el sistema les contesta les dice si es válido y está autorizado son dos respuestas pero pregunta ahí les dice qué es lo que le vendieron cuál es el monto de la operación cómo saber si el proveedor está declarando que me está vendiendo 10 y en realidad yo estoy comprando 100 no hay forma ¿no? o saber que no duplicó el uso del documento ¿no? tampoco hay forma y eso es algo que se acaba no con la consulta esta a la que se accede en opciones sin clave sino a la otra consulta en la que me refería se encuentra dentro de Sunac Operaciones en Línea o dentro de un servicio que Sunac ha dispuesto para que el contribuyente pueda hacer la consulta de los XML perdón ya adelanté de los documentos electrónicos que vienen en cierto formato para saber no sólo si es válido no sólo si está comunicado sino además saber si es exactamente el mismo documento punto por punto coma por coma que le entregaron en su momento a la Sunac y que Sunac validó lo que nuevamente hace es un elemento que le da una certeza o una seguridad que como le decía antes era impensable en el mundo físico además como tiene un certificado digital o sea perdón una firma digital consignado dentro del documento esta firma digital le da un carácter que se conoce como el no repudio o sea es imposible que el emisor diga que no emitió ese documento porque si él dice que ese documento ese número bueno si es de él pero que alguien lo ha cambiado no sé su contador que es el culpable de casi todo dice el empresario a veces o el asistente de contabilidad que es el culpable de todo dice el contador o el adquiriente o no sé o un hacker intervino el documento en el camino y lo modificó ese documento está corrompido está corrupto y se va a poder identificar y se va a saber cuál era la responsabilidad ya sea del emisor respecto de los datos que puso en él insisto son cosas que en el mundo físico eran impensables y que hacen que por ejemplo negocios como factura negociable sean mucho más seguros a través de un comprobante electrónico por eso que la gente que se está metiendo los contribuyentes o las empresas que han decidido empezar a trabajar con este tipo de cesión de derechos o de créditos lo están haciendo básicamente en un 99% de los casos lo está haciendo con comprobante electrónico no con comprobante físico porque en el comprobante físico no se puede saber si en efecto la operación era por mil o era por más o era por menos cosa que insisto le da cierto nivel de seguridad bueno así funciona más o menos el comprobante electrónico en este sistema como no hay una autorización previa hay que generar el documento documento que Sonaka dispuesto venga además con ciertas reglas ha dicho mira bueno ustedes todos sabemos que la extensión del Word es el .doc la extensión del Excel el .xls dependiendo de la versión xlx del blog de notas el .txt lo que ha desarrollado la legislación lo que ha señalado es que el archivo en el que debe venir es un archivo plano es un archivo que tiene una extensión .xml razón por la que a partir de ahora cuando me refiero al comprobante electrónico que se emite desde el sistema del contribuyente y ustedes lo habrán escuchado usualmente siempre se refieren al xml ¿no? porque básicamente es la estructura del formato si quieren o del tipo de documento con el que se le envía esta información al servicio de la zonad para ser validado ¿no? es el formatito es un archivo plano nada más ¿no? ¿han visto un xml ustedes alguna vez? ¿sí? ¿todos hemos visto un xml? es una cuestión preciosa ¿no? es una a ver si me deja entrar la maravilla esto más sistema de seguridad imposible ahora vamos a ponerlo para mí algún proveedor me debe haber enviado que contiene la palabra xml vamos a ver ¿qué hay? ¿de alguien? claro por ejemplo me mandaba alguna vez replay dice ah ahí está un comprobante electrónico una boleta de venta claro y esto están haciendo los proveedores ¿no? cuando un proveedor ha desarrollado una solución del sistema del contribuyente me manda su xml pero también me manda esto ¿no? que es un pdf a veces tiene esto tiene más la estructura de un ticket ¿no? pero bien podría tener la estructura es más es igualito a lo que me dan en físico que no deberían ni darme esto en físico ¿no? miren este elemento de acá que es el código de barras ¿no? eso es lo que se conoce como la representación impresa por si acaso este no es el comprobante de pago por si acaso mi comprobante de pago es el archivo que viene adjunto el otro el xml vamos a abrirlo acá instale una versión distinta y vamos a descargarlo así mejor perdón acá está mi xml esto se puede leer desde un excel se puede leer desde un explorer vamos a abrir vamos a abrir con y lo pongo en el bueno puede ser un blog de notas también vamos a ver si está el explorer ahí está ahí está miren esta ternura qué bonito ¿no? ese es mi comprobante electrónico claro en el caso de la boleta de venta no es necesario que se me otorgue un xml porque la representación impresa podría ser el comprobante de pago pero en la factura el comprobante de pago en cualquier caso siempre es el xml así que si alguno de ustedes no es emisor pero ya receptor de documentos electrónicos y lo que está haciendo utilizando la vieja usanza es digamos recibiendo su documento físico o sea su representación impresa que además advierte que está en papel térmico cuando hay como se borra lo fotocopia que es dolor del corazón ¿no? mira que siendo una legislación que evita el uso de documentos en la práctica mucho estamos duplicando el uso de documento físico cuando esa representación impresa es en la factura insisto ¿no? en la factura ese papel térmico o la fotocopia que le sacan no sirve para nada eso no es tu documento electrónico eso no va a ser el sustento de tu efecto tributario cuando eventualmente te lo pide a SUNAT y digo eventualmente porque para comenzar SUNAT no tendría por qué pedírtelo ya lo tiene ¿no? salvo que existe alguna diferencia salvo que tu proveedor haya dicho que te vendió por 10 y tú estés declarando una compra por 100 en cuyo caso habría que ver de qué se trata ¿no? en dónde eventualmente está la responsabilidad ¿no? no obstante dentro hasta que no se adapten nuestros procedimientos de fiscalización a una a una acción más virtualizada eventualmente se los pueden pedir ¿no? y eventualmente seguro también les habrán aceptado una representación impresa porque en verdad detrás el fiscalizador sabe que ese documento existe ¿no? y solo quiere que se lo muestre no sé por alguna razón para ponerlo en su acta no sé ¿no? pero en principio SUNAT lo tiene o sea no tendría ni por qué pedirlo así que no obstante insisto el adquiriente que va a almacenar que tiene la necesidad de almacenar porque en algún sistema ni siquiera es una obligación debía hacerlo debería hacerlo a través de este XML que igual es una gestión de datos distinto ¿no? ya no es el archivo del documento físico ¿no? eso es es más en el caso bueno la ventaja de utilizar este un XML es que es un tipo de formato que todos los software del mundo lo aceptan ¿no? tu sistema de contabilidad tu sistema financiero lo va a aceptar o sea tiene la posibilidad de recepcionar lo único que hay que ver es si la estructura ah perdón otra vez cuando yo le digo que es XML me estoy refiriendo a que el formatito ¿no? a que este archivo vamos a ponerlo acá me refiero a esto a las propiedades queda claro ¿no? me dice que la extensión del documento es un XML ¿no? pero adentro ustedes habrán visto que tiene cierta lógica que tiene cierta estructura de información esa es otra historia ¿no? porque lo que sucedió es que claro SUNAT pudo haber definido cuáles son los lugares o los espacios en donde se pone el RUC del emisor la descripción o el detalle de las operaciones el monto de estas ¿no? señalar si la operación está grabada o no en determinado lado se me ocurre el número de la placa del vehículo en el caso de adquisición de combustibles etcétera ¿no? cualquier dato adicional que esté regulado que sea requerido por alguna operación sectorial se me ocurre ¿no? los hospedajes que tienen cierta información en el caso de que sea una exportación o sea pudo haber desarrollado un esquema propio pero lo que decidió la administración tributaria el estado peruano quiero decir porque esto fue una decisión que se tomó con la Secretaría de Gobierno Digital en su momento que dirige la PCM es utilizar un estándar mundial hay estándar mundial un montón en el mercado ¿no? pero SUNAC o el gobierno peruano decidió tomar el VL ¿no? el Universal Business Language que es una ONG europea que no dirige OASIS todas las versiones lo encuentran en oasis.org.pe la versión vigente es la versión 2.1 digamos en el mundo en OASIS nosotros en el Perú estamos en la versión 2.0 justo a partir del 1 de julio la norma ha señalado habría obligación ya de pasarse a la versión 2.1 para tener un estándar de comprobante electrónico perdón lo que genera este estándar ¿no? lo que genera este estándar es la posibilidad de que los formatos o sea los formatos comunes utilizados en el mundo que podrían ser la factura quiero decir en todas las legislaciones del mundo hay factura en todas las legislaciones del mundo hay boleta hay nota de crédito nota de débito si quieres con diferente nombre como en Chile que le llaman factura 1, 2, 3, 4 pero al final funcionan de la misma forma en todas entonces si es así la idea es que el Perú se cuelgue de este de este lenguaje de aceptación universal estandarizado para todos y diga ¿sabes qué? mira según yo la identificación del emisor va por aquí la identificación del adquiriente va por acá ¿no? la identificación de los bienes por este lado el RUC por aquí los montos por acá ¿no? de tal forma que haya cierto orden que no haya sido digamos desarrollado aquí en el Perú y que solamente sirva para el Perú sino que sirva para el mundo razón por la que la factura electrónica fue aceptada como un documento válido para la Unión Europea en el 2014 y otras economías en el mundo progresivamente la han venido incorporando ¿no? el TLC el NAFTA quiero decir perdón también los mercados asiáticos entonces es un documento válido en todo el mundo pero también recordarán ustedes que en verdad hay ciertos documentos que solo existen que son creación heroica del pueblo peruano ¿no? que no necesariamente están en todo el mundo como podría ser el comprobante de retención electrónica o el comprobante de percepción quiero decir en varios lugares del mundo y sobre todo en esta región Argentina Chile Brasil tienen sistema de retención o de percepción ¿no? o ambos como Colombia ¿no? pero no necesariamente todos han decidido emitir una constancia que tenga este tipo de datos o características ¿no? aquí eso es algo muy interno del Perú y siendo así este tipo de documentos que también están en formatos electrónicos esos ya no obedecen al estándar VL no sé si me siguieron igual vienen en XML ¿no? porque es el archivito el documento pero ya no obedece al estándar mundial eso es un documento propio en el Perú privativo en el Perú como le denominamos propietario en el Perú ¿no? es por eso que la legislación intenta ser específica cuando trata de decir ¿qué es estándar VL? o ¿cuáles son los documentos con estándar VL? que nuevamente son la factura la boleta la nota de crédito la nota de débito y la guía de remisión y ¿cuáles no son estándar VL? que básicamente son los comprobantes de retención de percepción el recibo por honorario si quieren y los documentos autorizados electrónicos los únicos legislados no obligatorios pero ya que existen en el mercado digamos existen en la legislación al menos es el recibo de luz el recibo de agua y el recibo de telecomunicaciones ¿no? que insisto nadie está obligado por eso lo más probable es que nuestro operador todavía no esté utilizando este medio ¿no? que eventualmente los recibos sigan siendo los que conocemos pero que los operadores cuando tienen necesidad de emitir una factura o una boleta si lo vengan generando a través de estos formatitos en XML ¿no? bien eso es no obstante como les comentaba hace un momento ¿cómo es tomo de tiempo? más o menos mal el sistema del contribuyente sobre todo insisto como les decía antes por cuando se inició esto tenía un costo de acceso que era muchísimo más alto de lo que hay ahora y además les comentaba que un montón de soluciones de diferentes formas ¿no? de tal manera que Zunac en el 2016 lo que quiso hacer es entregar un software que permitiese la generación del documento electrónico del XML y no solo que lo generase sino además que lo enviase que generara una rutina digamos un procedimiento automatizado en donde claro el contribuyente lo único que hacía es poner en bloc de notas en determinados lugares de su disco COD de la máquina que ha decidido que utiliza para esto no pone digamos la información de sus operaciones en un bloc de notas y lo que hacía el programita que se llama facturador era básicamente tomar esa información darle la estructura UVL ponerlo en un formato XML y mandarlo a la dirección o a la ruta de la Zunac ¿no? claro quedaba todo un desarrollo para adentro todavía porque ese facturador así como te lo entrega Zunac no necesariamente está integrado con tu sistema de contabilidad no está integrado con tus otros módulos digamos de gestión comercial que eventualmente puedas tener dentro de una empresa o una organización pero por lo menos ya era una ayuda ya no debías pagar digamos por un software que genere XML porque ya Zunac te lo entregaba ¿no? no era tan sencillo como instalar un PET hay un poquito más de complejidad porque es un programita que corre en Java ¿no? pero es cierto que cualquiera viendo un tutorial en YouTube perdóname Cristian yo sé que es seguro más que eso pero digamos como yo aprendí ¿no? un tutorial en YouTube uno aprende como bajarse el paquete este uno aprende a instalar a correr administrar la consola y todo o sea es relativamente sencillo creo que no te va a demorar más de una hora de la vida y la idea es que ya es una solución que está ahí ¿no? y además las fuentes están liberadas de tal forma que el contribuyente lo puede adaptar a lo que quiera claro ahí sí necesita ya un desarrollo este digamos de programación ya no tanto como instalar algo ¿no? bueno pero está el facturador y el facturador también sirve para generar facturas boletas nota de crédito nota de débito básicamente ¿no? y luego se desarrolló en el 2017 este sistema que el superintendente el jefe de la SUNAT nuestro jefe ¿no? ha dicho que se va a convertir en algún momento en un sistema obligatorio en el mercado que es el llamado operador de servicios electrónicos ¿no? o también de este conocido como OCE como está ahí el sistema de emisión electrónica OCE ¿no? ¿de qué se trata? básicamente lo que habíamos entendido hasta acá es que claro una cosa es que genere las cosas en SUNAT operaciones en línea en cuyo caso lleno los campos doy clic y se generó ese documento y otra cosa es que arme mi XML y se lo envía a la SUNAT porque en ese momento les había comentado SUNAT lo que hace es revisar las características las condiciones los requisitos mínimos y eventualmente aceptar ese documento emitiendo otro archivo en XML que se conoce como la constancia de recepción que SUNAT podría aceptar o podría rechazar ese documento ¿no? el CDR a partir de ahora constancia de recepción el CDR aceptado o el CDR rechazado ¿de acuerdo? eso es un poco la temática que existe en los sistemas que les comentaba del contribuyente y el facturador en el OCE es exactamente lo mismo igualito pero no se lo envío a la SUNAT ¿no? se lo envío a un tercero a quien SUNAT ha calificado primero ha verificado el cumplimiento de algún tipo de condiciones de seguridad informática de tecnología de asegura de reserva tributaria etcétera ¿no? y los ha puesto en un padrón que no es lo mismo que ser un proveedor de servicios electrónicos porque recuerda que el proveedor de servicios electrónicos me ayuda a implementar la solución o el software que me va a generar el comprobante que se va a integrar eventualmente con mi empresa ¿no? con los módulos informáticos que tengo para la gestión de mi empresa el de proveedores el de recursos humanos el de lo que fuera el de contabilidad ¿no? este señor el OCE es una persona que en sustitución de la SUNAT va a calificar el comprobante de pago va a verificar las condiciones mínimas va a verificar las condiciones de emisión y eventualmente va a aceptar el documento ¿no? en nombre de la SUNAT ¿de acuerdo? ese se lo hace de tal forma que aún cuando o sea ¿a dónde voy? si eventualmente un contribuyente ya viene utilizando el sistema del contribuyente y para esto ha invertido en un software que le está generando XML ese software lo va a poder seguir utilizando porque cuando en el transcurso del tiempo no sé si este año el próximo año bueno que ya se prepublica la norma para ser sinceros y dice que a partir del primero de agosto determinado grupo de contribuyentes aquellos que nunca antes han emitido un comprobante de pago electrónico y que recién lo harían a partir del primero de agosto ya deben empezar a utilizar el sistema OCE ¿no? eso es lo que dice la prepublicación eso todavía no es una norma la idea de la regulación en el Perú obliga a que la institución que quiera crear alguna obligación como esta lo ponga primero en algún lado para que reciba comentarios por algún tiempo ¿no? en este caso ya el tiempo venció la semana pasada pero igual se han recibido un montón de comentarios sobre de los gremios de empresas que están vinculadas a este tema y que SUNAT y que SUNAT va a tener que atender una a una y va a tener que evaluar esas observaciones y ver si es que continúa con la lógica de hacer obligado para alguien o para todos el sistema de emisión OCE ¿no? que es como le decía ya no enviárselo a la SUNAT sino enviárselo al OCE ojo que a la vez la norma lo que ha dicho es que lo que se quedaría como obligatorio en el mercado es el OCE y el sistema de SUNAT cooperaciones en línea de tal forma que si alguien empieza a utilizar a emitir por primera vez su comprobante a partir del primero de agosto debe hacerlo a través de cualquiera de los dos medios no está obligado a que solamente sea OCE ¿no? la obligatoriedad es OCE sol ¿no? lo que le convenga lo que le beneficie ¿de acuerdo? este insisto entonces si el contribuyente ya tenía un software que le generaba una solución informática que le generaba documentos electrónicos que había utilizado había invertido había desarrollado en el sistema del contribuyente lo sigue utilizando solo que ya no se lo envía a la SUNAT sino se lo envía al OCE lo mismo para el facturador si el contribuyente ya desarrolló el facturador y tiene instalado en su sistema y ya se adaptó a él y viene generando sus documentos para el facturador lo va a seguir utilizando solo que la ruta de envío de los documentos que es una información que se aloja en una de las carpetitas a las que me refería antes le voy a cambiar la dirección del envío le voy a decir oye es un txta es un blog de notas tan sencillo como copiar la dirección que es un URL ¿no? es digamos es como esto no es como decirle ¿cuál es la página de tal lado? ah ya el servicio de no sé pues es este perfecto copio esto lo pongo en un blog de notas y lo alojo en una carpetita que está dispuesta que se me envío ¿no? y se acabó lo que va a hacer el facturador es seguir su misma rutina pero ya no derivárselos a la SUNAT sino derivárselos a los ¿no? claro esto es este un poco la funcionalidad de los hay ciertas características que han sido muy comentadas en el mercado ¿no? porque queda claro que si se ha puesto a un tercero en el camino a diferencia de la SUNAT el tercero si va a cobrar por el servicio de validación cosa que no hacía SUNAT pero no obstante lo que han informado ellos el mes pasado en varios medios en gestión en el comercio es que el valor promedio del costo de validación por documento es de 4 céntimos si ustedes comparan ¿cuánto les costaba un comprobante físico? mandar imprimir su comprobante físico ¿recuerdan cuánto costaba un ciento o un millar? pónganlo en precio por unidad ¿60 céntimos? ¿50 céntimos? más o menos SUNAT tiene reportado a 40 y algo de céntimos frente a los 4 céntimos que te cuesta la validación de un documento significativamente más barato considerando la cantidad de elementos de seguridad que ya les explicaba pero sobre todo algo más porque un poco el comentario es ¿por qué SUNAT no quiere seguirlo haciendo? porque siendo administración tributaria lo que no puede pasar es que es un problema de operatividad por alguna razón termine generando algún efecto en el mercado o sea sería fatal para cualquier empresa en el mercado que no puede otorgar su comprobante de pago o que vea entre dicha la veracidad de la información que le entregó a su cliente porque el servicio de la SUNAT no está disponible ¿no? y claro eso ha venido hasta sucediendo alguien diría oye pero eso se arregla con otras estrategias implementate más ¿no? compra mejor tecnología pero eso es una inversión que como Perú como Estado no como SUNAT es demasiado costosa ¿no? alguien diría y como tú no quieres asumir el costo entonces lo trasladas al contribuyente perdón pero estamos hablando que aún en ese razonamiento el costo del comprobante electrónico de la validación del comprobante electrónico es significativamente más bajo que lo que había en el mundo físico además claro alguien diría oye no pero no estás contando lo que te cuesta desarrollar el software sí pero el software ya lo tenías que desarrollar así no hayas tenido la obligación de irte al OSI ¿no? o sea igual tenías o sea en algún momento ibas a ser emisor electrónico y en algún momento necesitabas desarrollar un software claro si eres un emisor masivo porque si la cantidad de documentos te permite podrías estar en el sol y la obligatoriedad del OSI como les comentaba hace un momento no ha inhibido la posibilidad de que se siga emitiendo documentos a través de una cooperación que todavía es un desira porque no se ha publicado norma hay una prepublicación que ha propuesto agosto pero lo más probable es que se tenga que correr un poco ¿no? no sé si el próximo año pero bueno eso lo vamos a saber hasta que se publique y recuerden que la obligatoriedad del OSI es solamente para aquellos que nunca antes habían emitido un comprobante electrónico y desde la fecha que se disponga no sé si agosto no sé si enero no sé si septiembre ¿no? emitan por primera vez un comprobante de pago eso es ¿no? insisto con la posibilidad de seguir utilizando lo que ya tienen seguir utilizando su mismo software del sistema del contribuyente seguir utilizando el facturador ¿no? lo único que hay que hacer es que tenemos que destinarse o derivarlo a una a una a un este destinatario distinto ¿no? a un validador distinto que es el OSI pero más todavía el problema con esto bueno una de las cosas que está más adelante en su presentación bueno un poco para avanzar con ella antes de esto ¿no? un poco más al detalle de la diferencia entre el OSI y los demás poniéndonos en auto no queriendo hacer la justificación de nada comentando las condiciones que deben tener en cuenta considerando que ya como Estado se ha tomado la decisión de emigrar progresivamente al OSI ¿no? no obstante el asterisco que les decía antes ¿no? esta estrategia no va para Nuevo Rus igual en algún momento Nuevo Rus va a tener que o no necesariamente Nuevo Rus digo cualquier empresa que esté por debajo de las 150 vites porque recuerda que habíamos dejado el estrato por encima de 150 vites ¿no? todas las empresas que estén debajo de 150 vites independientemente del régimen en el que estén pero sobre todo la del Nuevo Rus deben integrarse a algún modelo de emisión electrónica que no necesariamente implique un desarrollo para ellos y justamente por eso es que les comentaba antes una que está investigando creando modelos haciendo pilotos con tecnologías que existen en el mundo para ver cuál es la más adaptable para esa realidad de negocio digamos pero por ahora lo que se ha desarrollado en legislación son estos dos sistemas el hecho de que algún contribuyente que esté en el Nuevo Rus o que sin estar en el Nuevo Rus desarrolla actividades de restaurantes ¿no? tiene un POS la idea la idea es que esa transacción eventualmente ese papelito que sale del POS se convierta en el comprobante de pago ¿no? y para porque claro ahora cuando tú vas a pagar con alguna tarjeta de débito crédito generas el papelito del POS y además el comprobante de pago lo cual es medio inútil ¿no? si además si son solo dos operadores en el mercado es visa y procesos que abarca todo lo demás ¿no? por eso normalmente las agencias los comercios tienen dos POS ¿no? una que acepta solo visa y otra que acepta todo lo demás porque son dos operadores de este tipo de negocio en el mercado entonces la idea es que ellos puedan entregar la información a la SUNAT en determinados plazos ¿no? información que ya constituye un comprobante de pago digamos ¿no? en nombre del emisor pero recuerden que esta lógica está por ahora regulada solo para el Nuevo Rus y para cualquier régimen en tanto su actividad sea restaurante ah y la otra condición es que solo emite boletas de venta no es una solución que te permite emitir factura digamos ¿no? y el otro que es lo que se conoce como el tique de monedero electrónico lo que está ahí como SEME que es básicamente lo que se genera con soluciones de monedero electrónico como BIN en el Perú ¿no? todos conocen BIN ¿no? una lógica parecida pero digamos cuando no se se acordarán de la propaganda de la señora que iba con su hijo a comprar limones en la carretilla de la esquina ¿no? y se le acababa el dinero y su hijo le decía uy el ceviche que no sé qué le decía señora este tiene BIN entonces le hago la transferencia del valor del kilo de limones por ahí ¿no? esa transferencia en donde yo pongo un precio y pongo eventualmente un detalle de los productos esa trama digamos de datos ese conjunto de datos funciona como comprobante electrónico y ahí si no hay ninguna representación impresa de nada ¿no? porque ahí si todo es electrónico digamos pero lo cierto es que estas dos soluciones informáticas que se han pensado hasta acá están amarradas solamente al medio de pago por lo que no puede ser un sistema masivo todavía o sea esto no es la solución para los que están debajo de 150 bites ¿no? pero no obstante es igual un acercamiento a alguna propuesta que insisto está vinculada al tipo de medio de pago ¿no? bueno este es el modelo de facturación propuesto que es básicamente el que sigue el facturador o el del contribuyente ¿no? que es en donde el emisor el obligado genera su documento en un XML lo envía al receptor de la SUNAT SUNAT se lo valida y es devuelto la constancia de la recepción al emisor ¿no? recuerden que esto lo puedo hacer directamente como obligado o contratar a un tercero para esto que es la figura del proveedor de servicios electrónicos no es el OSE no es el proveedor de servicios electrónicos el que se hace cargo o este digamos se hace responsable por parte todas o alguna de las obligaciones inherentes a la condición de emisor electrónico eso es ese es el modelo más usado a la fecha o sea la mayor cantidad de documentos se generan a través de este modelo a través del tercero antes me pasé una presentación un poco lo que les comentaba a partir del 1 de julio en teoría va a ser obligatorio el uso de la versión 2.1 del UVL recuerden que el UVL es la estructura que se utiliza para determinados tipos de documentos que básicamente son factura boleta nota de crédito nota de débito guía de remisión en donde respecto a la factura y la boleta nota de crédito y débito no guía recuerden que nadie está obligado a guía solo los insumos químicos salvo ellos que son bien poquitos se está incorporando definiciones como hora de emisión para decir que el comprobante electrónico se entiende emitido en el momento en que se firma no necesariamente antes no sé si les comenté el procedimiento este que yo tenía para poder enviar los documentos en esta lógica en este modelo el emisor tiene la obligación de enviar sus documentos sus facturas dentro de los 7 días calendarios siguientes a la emisión o sea puede hacerlo en línea o hasta dentro del 7º día calendario calendario no ávila siguiente o sea contado a partir del día siguiente a la emisión del documento no es del mes siguiente es siguiente a la emisión del documento ¿de acuerdo? días calendarios siguientes a la emisión del documento en cuyo caso les decía ¿qué pasaría si es que un comprobante una factura perdón emitía el día de hoy 13 de junio ¿hasta cuándo tendría para alcanzar el servicio de la sunata? sería desde mañana ¿no? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 hasta el 20 ya imaginemos que me tomo casi todo el plazo y el día 19 porque tengo hasta el 20 envío mi factura al sistema pregunta ¿esa factura desde cuánta es válida? ¿desde el 19 que lo aceptó sunat que lo revisó y lo aceptó sunat o desde el día 13 que fue emitido? imagínense vamos a ponerlo más dramático que haya sido el 31 de mayo ¿no? de tal forma que el plazo sería hasta el 7 de junio ¿no? entonces igual el proveedor el 6 de junio recién le envía el comprobante a la sunat y la sunat el 6 de junio recién acepta comunica la constancia de recepción en condición de aceptada digamos ¿no? el día 6 de junio sobre un comprobante que tiene fecha de emisión el 31 de mayo ¿no? ¿desde cuánto se entiende válido? ahora sí tiene repercusión porque si ustedes me dicen que se entiende válido del 31 de mayo quiere decir que el adquiriente va a poder tomar el crédito fiscal en el periodo mayo si ustedes me dicen que se entiende válido desde el 6 de junio quiere decir que el cliente recién tendría la oportunidad o el derecho a utilizar el crédito fiscal a partir del periodo junio que es el mes 2 de nuestro ejemplo eso es trascendente fundamental y lo que debe quedar claro es que el comprobante es válido desde que es emitido no desde que es aceptado ¿sí? o sea en nuestro ejemplo es válido del 31 de mayo o en el primer ejemplo es válido desde el 13 de junio ¿no? que haya sido comunicado después no importa pero justamente la ventaja o la bondad de que se hayan dispuesto 7 días es que si pensamos en el segundo ejemplo si el comprobante es emitido el 31 de mayo o dramáticamente el 31 de diciembre al finalizar el ejercicio ¿no? o sea si yo fuera el cliente para saber si me va a dar derecho a tomar el efecto tributario en ese periodo en el periodo 1 en el ejercicio presente yo me paro el día 8 del mes siguiente ¿no? en este caso en mi último ejemplo el 8 de enero y si el 8 de enero la factura no ha sido enviada esa factura no existe y no va a existir ¿no? porque cuando sea enviada la SUNAC después del plazo SUNAC la va a rechazar ¿queda claro? esa es la super bondad del plazo de los 7 días ¿no? razón por la que siempre se nos ha pedido muchos sectores han pedido que se mueva ese plazo por cierta característica o condición que hay en su sector pero siempre hemos tratado de buscar otras alternativas que ayuden digamos a resolver ese problema y no mover el plazo porque el plazo es fundamental ¿no? le da seguridad jurídica al cliente al receptor de ese documento respecto del efecto tributario de las operaciones por si acaso así no funciona boleta boleta es otra historia ¿no? en el caso de la boleta desde que el comprobante es emitido es una boleta de venta luego es entregada a la SUNAT luego puede ser entregada a la SUNAT pero cuando es entregada esta boleta no viene una a una no viene un resumen diario de boleta de venta donde cada línea también es un XML pero cada línea es una boleta de venta tiene todos los datos de la cabecera que le decimos que son serie número importe cuando corresponde identificación del adquiriente pero no viene del detalle de las operaciones digamos ¿no? este y como ese es un resumen la norma también dice que hay siete días calendarios siguientes a la fecha de emisión de la boleta para entregarlo pero insisto como es un resumen no es el comprobante de pago eso funciona como declaración jurada como tu DAOT por ejemplo ¿no? como tu declaración de precios de transferencia ¿qué pasaría si la mandas fuera el plazo? nada ¿no? hay una gradualidad incluso del 100% y la declaración es aceptada lo mismo pasa con las boletas claro también existe la posibilidad de que la boleta de venta se comunique una a una no por un resumen ¿no? en cuyo caso ahí sí se le aplican todas las reglas que comentábamos antes de la característica perentoria del plazo ¿no? si no se envía la boleta una a una dentro de los siete días ese documento será rechazado y nunca tendrá el carácter de comprobante de pago ni de documento electrónico nuestra legislación haya sido durísima digamos ¿no? por eso es importante definir cuál es la hora de emisión se ha dispuesto la obligación de código de productos UNAC a partir del 1 de enero del 2019 salvo para arrendamientos y para crédito hipotecario que ya está vigente bueno el de arrendamiento está vigente desde julio del año pasado y el de créditos hipotecarios estará vigente a partir de julio de este año en donde se les ha pedido a los proveedores que consignen cierto cuando digo código de producto otra vez utilizar un estándar mundial no cada quien o sea para mí un par de zapatos puede tener una codificación o puede tener un significado tal digamos ¿no? y para otra empresa el mismo par de zapatos puede llamarse de diferente forma entonces sí creo que esa fue la imagen ¿sí? el cable HDMI por favor doctor ¿el mío? ah sí yo lo moví gracias Cristian perdón ¿se ve ahora? bien entonces le decía y justamente con la intención de estandarizar la lógica de la información es que se dice o dice es que si hay un par de zapatos hay que llamarlo de alguna forma todos en el país tendríamos que llamarlo de la misma forma de tal manera se puede hacer cruce de información no solamente para efectos financieros ¿no? sino para cualquier efecto para el INEI para PROMPERÚ para quien quiera tener esa base de datos y sepamos exactamente cuántos paredes de zapatos se negocian y se compran o se venden en este país ¿no? o cuánto es el stock de las empresas o sea la información hay que se desprende de la estructura electrónica es maravillosa ¿no? de todo lo que del salto cuantitativo que como país podemos dar ¿no? entonces es una es una obligación bien importante que está legislada a partir del 1 de enero del 2019 ¿no? como les comentaba la idea es utilizar el estándar de Naciones Unidas Naciones Unidas tiene varios varios tipos de catálogos un catálogo es el código de productos que se conoce como el UNPSC ¿no? que en cuyo caso el Perú ha dicho que es obligatoria la versión 14 que es una versión liberada creo que Naciones Unidas está como una versión 16 pero son pagadas ¿no? entonces la liberada la que es de uso público la versión 14 y la idea es que todos podamos ojo eso no inhibe que yo mantenga mi código interno yo puedo seguir con mi código interno pero para efecto del comprobante tendré que ponerle este código que pertenece al estándar ¿no? un estándar de Naciones Unidas no obstante si el contribuyente ya tiene un código pagado un código pago que es el GC1 puede seguir conservando ese código ¿no? igual hay un TAC hay una línea dentro de la de la estructura OEL que me permite identificar cuál es el estándar que se está utilizando de manera que para el país para la SUNAT y para el país es sin equivoco cuál es el contenido o la definición de ese producto digamos ¿no? o también poner la placa del vehículo a nivel de línea cosa que no se permitía digamos estas condiciones recién aparecen en la versión 2.1 que está vigente a partir del 1 de julio de este año ¿no? bueno esta presentación la vimos que es la participación del PCE como tercero como modelo más usado les comentaba un poco de la obligatoriedad del OCE entonces cuando se haga obligatorio el OCE ya nos quedamos con menos sistemas pero recuerden siempre ¿no? no es obligatoriedad solo OCE es OCE Sol de tal forma que quedarían estos dos sistemas OCE Sol ¿no? con la posibilidad de los otros desarrollos que se están pensando para los más pequeños ¿no? que es el TIC POS y el TIC BIN entre otros que tendrán que desarrollarse como sistemas de facilitación ¿no? bueno esto es básicamente lo que les comentaba antes la idea del OCE es seguir el mismo esquema del sistema del contribuyente o del facturador pero la diferencia es que ahora el validador o sea el receptor de tu documento tendrá que ser el OCE con quien previamente se haya contratado se haya hecho una vinculación como la norma ha señalado ¿no? claro incluso les comentaba que hay una serie de bondades respecto a ese al sistema OCE se me ocurre por ejemplo ¿no? en el sistema de emisión electrónica ya no almaceno documentos físicos ¿no? ni el emisor menos el emisor ¿no? este pero si necesito tener alguna gestión de los documentos electrónicos ya no me va a almacenar ya no tengo que alquilar un lugar un local o terciarizarlo en la operación pero si voy a tener que tener alguna disposición o encargarle a alguien si quieres que administre este tipo de documentos electrónicos que voy emitiendo porque hay obligación de conservarlo dentro del plazo de prescripción pero en el caso del modelo OCE incluso la norma ha señalado que como esta validación nace un tercero y posteriormente el tercero está obligado dentro de la hora siguiente de validado de entregárselo a la SUNAT que el que tiene que conservar dentro del plazo de prescripción es la SUNAT ya no el emisor y eso es como le decía antes es en realidad reemplazar un costo por otro claro ahora tengo que sumir el costo de la validación eventualmente pero también es cierto que me voy a evitar otros costos en relación al almacenamiento de los documentos electrónicos o de los documentos físicos si bien es de un mundo físico que otra vez es significativamente más barato aquí lo que le debo decir es que muchas de las quejas que hemos recibido dicen que los costos que cobra un OSES es tanto oye he ido al OSES y el OSES me ha dicho que me cobra no sé pues 500 dólares 300 dólares 200 dólares y en verdad yo no tengo esa disposición para gastar digamos solo en el tema de validación de los comprobantes que no es que esté pagando los 200 dólares porque él se haga cargo de llevarme mis libros y de presentar mis declaraciones y llevarme mis comprobantes no es solo por la validación de los comprobantes es un costo excesivo digamos ¿no? sí es cierto pero lo que hay que aprender a discriminar en el mercado es que lo más probable es que estos OSES estén ofreciéndole el paquete completo o sea estén ofreciéndoles una solución que genere el XML para que ellos validen ese XML ¿no? y en verdad si yo ya tengo un generador de comprobantes electrónicos yo tengo que ser explícito con él o decirle no, no te estoy contratando para que me generes o para que me vendas una solución electrónica te estoy contratando solo para que valides mi comprobante de pago insisto te voy a contratar como OSES no como PCE ¿no? porque una de las coincidencias como vamos a ver a continuación es que estos 6 OSES también son PCEs ¿no? por eso es que ofertan todo a la vez pero insisto que va a depender de los clientes y algo tendrá que hacer su NAC al respecto para decirle oye no aprende a discriminar ¿no? dale el precio por separado ¿no? su precio de validación por un lado y su precio de la solución si quisieras venderla o si tuviera intención de adquirirla porque no la ha desarrollado aún ¿no? bueno todo esto pensando en que la figura del PCE con este con el comentario que les acabo de hacer está más vigente que nunca ¿no? porque el PCE sigue siendo un aliado necesario para la generación del documento electrónico no es que el OCE sea si ya tienes OCE no vas a tener un PCE ¿no? lo que puede suceder es que tu mismo OCE sea PCE o que tu PCE tenga una alianza estratégica porque como habrán visto el costo de validación del documento es exiguo es mínimo ¿no? y lo más probable es que en realidad el valor agregado de otros tipos de operaciones sean los que le den digamos la participación en el mercado a estas empresas ¿no? entonces eso ya queda por fuera digamos lo más probable es que el PCE que no sea OCE haga una alianza estratégica con el OCE para ver para digamos para conservarlos como clientes si ya tienen un PCE ahora ¿no? sin que les cueste más porque el OCE insisto es un costo asumible por cualquiera de ellos ¿no? bueno eso es un poco la estrategia que hay ¿no? no sé si tengo tiempo todavía para comentarles un poco entiendo que ya no lo voy a dejar sin break no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta duda hay una serie de disposiciones más que se aplicaron este año sobre todo para el tema este de la autorización de documentos físicos emitido por un emisor electrónico pero digamos eso ya es parte más en detalle del modelo ¿no? mi idea en principio era comentarles cómo estaba el modelo de facturación electrónica en el Perú bueno quedan sus preguntas sí gracias por su conversatorio quería preguntarle sobre el archivo XML ¿puede ser emitido por cualquier software que sea capaz de emitir ese formato? sí así es en tanto respete la estructura que va adentro ¿no? en tanto respete el estándar VL con las reglas las condiciones mínimas de los requisitos de emisión perfecto como te digo es como si me dijeras voy a hacer una solicitud ¿no? que tiene parte ¿no? tiene la identificación del solicitante en el segundo párrafo lo que se solicita ¿no? y tú me dices oye ¿te la puedo hacer en un blog de notas? ¿te la puedo hacer en un Excel? ¿te la puedo hacer en un Word? digo en verdad lo que ha dicho Zunac es que no es que si me vas a hacer esto vas a hacerle un XML pero ojo lo que va adentro del XML es esta estructura ¿no? la estructura VL con estas características ¿qué quiere decir esa estructura? o sea la forma de la factura los datos mira sí vamos a ir a la última la última vez que se publicaron las estructuras ya que básicamente fue con la resolución de superintendencia 340 no sé si por ahí queda mejor explicado 340 del 2017 miren ustedes entonces el comprobante de pago le decía el comprobante de pago electrónico tiene requisitos mínimos ¿no? ¿ya cuáles son esos requisitos mínimos? en el caso de la factura por ejemplo vas al anexo 1 y te dice ya tu comprobante de pago debe tener esto ¿no? debe decir debe llamarse así incluso hay hay información sobre el paquetado debe tener fecha de emisión la firma digital apellidos nombres o razón social del emisor nombre comercial si lo tuviera domicilio fiscal y cada uno te va diciendo si es condición o requisito mínimo ta 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 esa es la información que debe ir ahora ¿cómo debe ir? allá debe ir así ¿no? vamos a ir a la versión 2.0 del VL que es la que está vigente ahora debe ir así en esta ubicación ta 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 ¿no? ¿de acuerdo? por ejemplo la hora de emisión va en esta ubicación y esta si es que ese ta es condicionado en cuyo caso podría no ir o si es mandatorio ¿cuál es la cantidad de campos? ¿en qué lugar del arbolito VL debe ir? ¿no? esa es la versión 2.1 2.0 que va a estar vigente digamos va a convivir con la versión 2.1 incluso hasta el próximo año hasta febrero marzo el próximo año y cuando ya esté vigente o quiera desarrollar la versión 2.0 ahora tiene esa estructura digamos que es básicamente la misma se modifican algunas cosas por sincerar la información del documento pero eso es el estándar es la forma en la que vas a ubicar o el lugar en la que vas a ubicar la información que te piden tienes condiciones mínimas requisitos mínimos perfecto pero también te he dicho que esa información no la puedes poner como quieras la debes poner con esta lógica con esa estructura entonces claro usted me dice oye yo podría hacer un Excel donde un Excel con una rutina para que genere un XML sí pero advierte que ese Excel ese macros que hagas además debe tener esta lógica debe tener digamos los tags del VL vigente para que se disponga la información en cada uno de ellos en el lugar que le corresponde ¿cuánto tiempo me demora para yo verificar que mi factura electrónica de exportación ya ha sido aprobada o aceptada por SUNAT? medio segundo menos de medio segundo toda esta rutina que les comentaba que es que se genere imagínense que yo soy la señorita del un ejemplo no es que quiera ser la señorita no queda claro del supermercado donde voy a comprar siempre no tiene una máquina que es muy parecida a la que utilizaban antes incluso ella solamente está pasando los productos o él está pasando los productos y claro y luego da click en aceptar y por detrás está generando toda una lógica una estructura del formatito o sea del XML del estándar que es enviado a la SUNAT o sea que es para comenzar enviado eventualmente a la URL o a la dirección donde hacen la comunicación donde está en enlace con la dirección o la URL de la SUNAT la SUNAT recepciona revisa contesta o sea genera el CDR que es enviado otra vez a la URL de enlace del emisor o del PCE y luego descargado digamos en el receptor que podría estar en cualquier lugar del emisor desde donde eventualmente el cliente puede hacer su consulta y todo ¿cuánto demoró todo ese procedimiento? menos de medio segundo ¿se puede verificar en la web? se puede consultar en la web claro así es en la web de SUNAT una vez que eso es una forma no es el procedimiento en línea podría no ser en línea en cuyo caso hay un plazo de hasta 7 días para comunicar todos los documentos que se han emitido dentro del día digamos entonces ambas pero digamos el procedimiento es súper veloz que es una de las características además que ofrece con mayor previsión el OCE ¿no? porque ¿qué pasaría? miren ustedes yo estoy haciendo una emisión asíncrona que le decimos o sea dentro de los 7 días no en línea y yo le entregué a mi cliente pero resulta que yo le comuniqué a la SUNAT el día 5 y el día 5 SUNAT me lo rechaza ¿no? ¿qué voy a hacer yo con un documento rechazado? es insubsanable además porque una vez que SUNAT me lo rechazó así le levante el error la condición por la que se generó ese rechazo ya no se puede volver a enviar el rechazo genera una condición digamos estática en el sistema el documento está rechazado y nunca será un documento válido ¿no? entonces yo tengo que ir pues con mi cliente y decirle perdóname es que mira no sé si es un problema de mi proveedor un problema mío algo pasó y el comprobante fue rechazado por la SUNAT toma este que es uno nuevo ahora imagínense dramáticamente que el cliente a su vez ya lo haya puesto en su contabilidad con falta de diligencia también porque él no debió meterlo en su contabilidad mientras no lo hubiera aceptado digamos o verificado en el sistema pero lo hizo ¿no? olvídense se genera un problema operativo del que SUNAT este eventualmente ha participado o de alguna forma ha tenido alguna injerencia porque es quien rechazó el documento ¿no? en cambio el OCE no genera rechazos cuando tú le envías un documento a tu OCE que tiene algún error el OCE no te lo acepta pero te genera una comunicación de inconsistencias de tal forma que el emisor puede subsanar su condición dentro de los 7 días y volver a enviarlo y si ya por detrás se lo había entregado al cliente estamos hablando de una situación en donde la operatividad comercial con el cliente no se complica ¿no? porque yo no voy a poner o sea yo no voy a ir a buscar a mi cliente para ponerle la cara y pedirle disculpas alguien diría ya pero si esa es la solución entonces ¿por qué SUNAT no la hace? ¿no? o sea si ¿por qué SUNAT no rechaza sino que también genera una comunicación de inconsistencias y le comunica y vuelve a esperar no solamente que no es labor de la SUNAT sino que SUNAT ya dejaría de ser una administración tributaria es como que si dijeran ustedes no mira cuando mandes a tu fedatario fiscalizador a que compre a que se maquille se oculte se disfrace de un adquiriente y te compre primero una media hora antes tienes que decirle irle a enseñar cómo emita su comprobante ¿no? y luego vas ¿no? o en una fiscalización antes de terminarle los reparos primero vas y le haces una consultoría ¿no? y le dices a ver espérate no así no hagas esto esto no lo hagas así porque mañana te voy a reparar no es labor de la SUNAT ni lo va a hacer ¿no? a diferencia de lo que sí hace o no sé que eventualmente puede tener otras características porque es un privado en el mercado finalmente que además viendo las experiencias comparadas lo que resulta es que Chile Argentina Brasil además una gran inversión han intentado varios años antes generar la masificación del uso de comprobantes electrónicos y al día de hoy no lo han podido hacer México que tiene cuatro años menos que ellos ya es emisor masivo de comprobantes electrónicos hace por lo menos tres o cuatro años atrás y eso lo hizo gracias a su versión de OCE que son en su legislación se denomina los PAC los PAC ¿no? entonces estamos hablando de un modelo que sí se está tratando de tomar la mejor práctica en el mercado en la experiencia comparada digamos para ver cuál fue lo que ayudó a ese país a generar el comprobante electrónico y como recordarán hace un momento no por una ocasión de moda no porque en el Perú seamos todos unos monos o la administración tributaria quiera verse bonita porque diga que acepta comprobantes electrónicos es una necesidad como país es una forma de tener las operaciones digamos comerciales digitalizadas de tal forma que le permitan elaborar estrategias más finas a la administración es una cuestión de fondo no de forma perdóname por favor buenos días muchas gracias por la ponencia quería que me confirmes un dato no sé si tendrás conocimiento de ello los comprobantes de pago electrónico tienen que llevar una firma digital entiendo que es la del representante legal de la empresa si las OCE o las empresas prestadoras de servicios pueden con su firma digital sellar mis comprobantes de pago electrónico el OCE no porque recuerda que el OCE es un validador solamente validador el PCE si el PCE si porque como les comentaba antes la idea del proveedor de servicios electrónicos es que él se haga cargo de todas algunas las obligaciones que son inherentes a la emisión del documento electrónico una de esas condiciones inherentes es firmar el documento y una cuesta que se miró incluso como una alternativa de reducir costos que en realidad el certificado digital no es tan caro cuesta alrededor de 80 dólares y tiene una vigencia de hasta 3 años dependiendo de cuál es el el certificado la firma digital que tiene elementos de seguridad te has vendido por una empresa privada pero estamos hablando de 80 dólares por 3 años o sea en verdad es bien residual no o sea sigan no piensen en los costos en los que van a invertir piensen también en los costos que van a dejar de generar porque ya no tienes el comprobante físico no ya no tienes no solo la generación del comprobante físico ya te olvidas de la gestión de mandar un currier hacia tu proveedor a tu cliente ya te olvidas del almacenamiento del documento físico o sea piensa todos los costos que vas a ahorrar algunos que son costos hundidos incluso por los costos que vas a tener que reemplazar porque es eso pero son costos que como lo quieras mirar son bastante más bajos en el mercado claro si te buscas un proveedor que te da un precio no un precio X el que él quiera y tú lo tomas y es muy caro obviamente vas a generar digamos un sobrecosto respecto de esta implementación por eso la idea es ver la mejor solución en el mercado pero si un PCE puede firmar esa es la idea que con una sola firma del PCE puedan firmarse digamos los documentos de muchos emisores ¿no? ¿no?